Puente de la Isla Ruski Este puente se encuentra sobre el estrecho del Bósforo Oriental, encargándose de conectar la isla de Ruski con la ciudad de Vladivostok en Rusia. Este se convirtió en el año 2012 en el puente atirantado más largo del mundo. El puente atirantado comenzó a construirse en el 2008 y fue hasta el 2012 cuando fue inaugurado. Esta impresionante obra de ingeniería cuenta con dos torres de unos 321 metros de altura. Durante su diseño se tuvo en consideración la menor distancia entre ambas costas para que el puente fuese construido en esta zona y que la profundidad del canal de navegación fuera superior a los 50 metros. Tanto el diseño como la construcción de este puente estuvieron condicionados por las duras condiciones meteorológicas de la zona, las grandes diferencias de temperatura que variaban desde los menos 31 grados centígrados hasta los 37 grados, la velocidad del viento que superaba los 100 kilómetros por hora, las olas de gran altura en momentos de tormenta y el gran espesor de las capas de hielo en épocas frías. Sueña en grande y fórmate como un líder. Fórmate con Russian University. Comenta, dale like y comparte con tus amigos.